Sinopsis La empresa Ultraport del grupo Fonapen renovó las becas Duoc-UC para que los hijos de los trabajadores portuarios eventuales accedan a la educación superior. Ya son 56 los alumnos beneficiados, 11 de los cuales se han titulado y varios ya están trabajando. Bueno, y lo quiero llevar ahora a algo muy hermoso que todos los años estamos presentes porque es la labor social que realiza un puerto, que realiza una empresa. Ultraport, que es la empresa de servicios de los puertos de Chile, estuvo nuevamente becando a los hijos de los trabajadores eventuales, Rodolfo. Te invito a ver la noche. Aquí en el edificio Luis Cousiño, recientemente remodelado por Duoc-UC se realizó la tradicional renovación de becas que se entrega a los hijos de trabajadores eventuales por la empresa Ultraport. Cruzados, camaraderos, tenemos de novia misión Esta beca ha sido mi mayor desafío personal, junto con la de ser madre, la cual tomé con mucha responsabilidad y compromiso. Hoy puedo decir que pronto seré lo que yo y mis padres esperamos de mí, ser una profesional técnico superior en odontología. Es un absoluto privilegio que ustedes pueden aquí tener una capacitación superior. No lo tienen mucha, mucha gente. Ojalá se lo podíamos dar a mucho más. Nosotros con mis hermanos tampoco estuvimos en la universidad. Siempre hemos dicho, nosotros estuvimos en la universidad de Limache, porque teníamos allá una quinta en que criábamos gallinas, que poníamos un huevo y los vendíamos y también plantábamos tomates. Ahí hicimos nuestra universidad. Y yo creo que hoy día en este mundo que estamos moviéndonos y donde el mercado es el que lamentablemente manda, si uno no se capacita bien, las posibilidades de éxito son más limitadas. Y por eso para nosotros es un orgullo poder contribuir de esta forma, en forma relativamente modesta, pero poder contribuir especialmente a los trabajadores de nuestro puerto. Nosotros en Ultraport, durante este mes de mayo, estamos cumpliendo 30 años de vida como empresa. Hoy, un nuevo grupo de hijos de trabajadores portuarios eventuales de Valparaíso podrán acceder a la educación superior gracias a un programa de compromiso social implementado desde el año 2005 entre Duoc UC y nuestra empresa Ultraport. En el cual, 11 hijos de trabajadores eventuales ya se encuentran titulados de carreras técnicas profesionales y dos ya se encuentran egresados. Algunos de ellos ya se encuentran trabajando en distintas áreas escogidas y sus rentas promedios superan a las del sector. En concreto, estos jóvenes lograron rentabilizar su educación. Hoy, estos jóvenes que ya están titulados pueden decirle a Ultraport que la misión está cumplida. ¿Sabes lo que pasa, Tilo? Que uno se va acostumbrando a las cosas. Fíjate que en el periscopio vimos dos noticias. Que Puerto Coronel y Puerto Ventanas iban a crecer al 10%. Que ambos iban a hacer inversiones millonarias en dólares. Y no nos damos cuenta que estos son puertos privados con capitales privados. Cosa que antes hacía el Estado. No hemos ido acostumbrando a que los privados hagan las cosas. Ya no nos llama la atención. Sin embargo, no es una cosa que sea de por sí normal. Es una cosa que existe en Chile y que existe y que funciona bien. Y los privados no solo invierten en puertos. Por Dios, ¿cómo invierten en la capacitación de la gente? ¿Cómo están levantando a la gente? El grupo Fonapen es un ejemplo en ese sentido. Lo hemos destacado otras veces. Pero aquí hay un modelo que está funcionando bien, Atilio. Y qué interesante cuando Wolf Fonapen confiesa su realidad. Dice yo, mi hermano, nos fuimos a la universidad pero el consejo que les da a los jóvenes de la necesidad imperiosa de capacitarse. Hay muchos jóvenes que están preguntando ¿dónde está su universidad de Limache? Porque por Dios que han tenido éxito los hermanos Fonapen que estudiaron en la universidad de Limache. Eran otros tiempos, dice él también. Eran otros tiempos, pero siempre estuvo la capacidad de trabajo, Atilio, la capacidad de sacrificio y la dedicación a hacer las cosas bien. Ahora él con mayor razón valora esto de tener una capacitación especializada. Por ejemplo, la niña que ahí hablaba le va a cambiar la vida a ella, a su familia, a su grupo familiar en ingresos, en acceso al confort, al bienestar. Sí, y a Dabón también un saludo al dúo Atilio que yo creo que hace una labor gigantesca en esta etapa intermedia entre la formación universitaria y una formación profesional práctica. Bueno, y felicitaciones. Todos le dieron por esta recuperación patrimonial del edificio Luis Cabociño. Es realmente espectacular. Se dieron las imágenes, así lo relatan. La sala es un espectáculo. El teatro, en general, la puesta en escena, los cantantes, todo. Vuelva a ver estas notas en nuestra página web y también envíenos correos con sus opiniones y la próxima semana tendremos también más material. Nos vemos la próxima semana, Tire. Gracias, Rodolfo.